y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos vamos a tratar de ver un poco a fondo este mapa nuevo que se llama mina está bastante interesante no me gusta la posición de d de las de las balizas piense que hay dos que están muy pegadas y hay una que está lejos creo que estoy en la que esto estamos lejos o sea que esto va a ser un gaspam vamos a tratar de ayudar aquí un poquito tratar de ayudar un poco vamos a ir con con esto los módulos nuevos que están utilizándose en verdad que parece una locura el tema de las balizas no sé por qué los las perdemos todas se pierde muy rápido porque hay gente que está acá si probará esta baliza aunque esté volando como loco pues nos podemos destruir está bastante loco 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 el tema de los hovers que vuelan y con la habilidad del dash vuelan super super rápido y super lejos en vea que está algo loco eso vamos bien esta baliza como está tiene en el medio esta agua que va a ser de óxido que baja la vida no me voy a meter porque no hace falta pero mi amigo se metió allí vamos a hacer un poco más de daño vamos a esperar este que esté saltando pero tuve que haber congelado pero no lo congelé por ahí hay alguien que tiene un escorpión me hizo la jugada sucia por la espalda vamos a tratar de estar donde estén los amigos para que se les sea un poco más difícil están quieren ganar por balizas y en verdad que es triste ganar por balizas en el test server alguien me está disparando por la espalda me agarró otra vez por la espalda me agarró otra vez por la espalda me agarró otra vez por la espalda pero no sé no no sé dónde está no he visto cómo se llama para tratar de evitar su ataque porque me quiere terminar de destruir porque ya me quedé sin las stands ya me destruyeron ahora voy a ir con con el mismo escorpión este a ver qué puedo hacer allá hay dos pero aquí hay una baliza de nuestro lado voy a tratar de agarrarla a nuestro favor voy a cubrirme aquí atrás y creo que es un bulwark la piquera marca de la muerte y lo puede destruir muy fácilmente no entiendo por qué no me sirvió la habilidad por qué no me pude devolver por qué quede expuesto allí no entiendo por qué me pasó eso creo que es un bug de la habilidad como tal que tiene obvita ese bug ese pequeño problema vamos a caer entre todo creo que lo vamos a decir pero si no avanzamos y hagamos balizas nos van a totalmente a perder por favor agarren balizas acá hay dos balizas juntas vamos a agarrar esta y la que sigue es de color también rojo no 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 trate de agarrar un poco de resistencia pero no pude mis amigos no están agarrando balizas que es lo que importa en el juego vamos a ir por esta baliza a ver si podemos hacer acercarnos a esa baliza y conquistarla no se quita de ahí quítate quítate vamos a pegar por balizas bueno pero este fue el mapa este fue el mapa nuevo que tenemos a disposición se llama mina tiene algunas zonas que hacen daño vamos a ver si este si esto termina de bajar perdimos por balizas pero bueno se hizo lo que se pudo allí no hice mucho año que llegamos estaba viendo más que todo el mapa nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye no 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 no